Torre del Puerto 901, oficina. La recepción, la entrada con la recepción. Luego se pasa a un lugar de distribución de tres escritorios o salas, que son totalmente independientes. Esta es la sala 1. Sala o escritorio número 2. Y sala o escritorio número 3. Esta es la vista de las salas o de los escritorios. Luego pasamos a la parte de administrativa de la oficina. Antes hay un baño para estas salas. Baño completo. Y luego vamos a la sala administrativa o en la parte administrativa. que es esta, donde tiene una cocina muy completa. Una cocina perfecta. Todo con aire acondicionado. Una cocina grande. Y luego se pasa a dos.